Música 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 Echa Para que coma la guagua Mírica Es para que coma la guagua mercado ¡Dale! ¡Vágalo! ¡Aquí están los mios! ¡Salud! ¡Pan la Cruz de mayo! ¡Pan lasleyos pan la soledad! ¡¿Qué?! ¡Cas 얼 ¡No! Lo mismo Para avanzar Bueno está bien, aquí, ustedes saben acá está la linda gente que viene a compartir con nosotros en la mesa así con la mesa 6 ahí está el chiquito Mindú linda gente directamente de Santiago mire el nombre aquí ahí en el sando la banda de Poroto la banda de Poroto ¿Dónde está el chiquito Mindú? el loco, el loco ahí viene el que se bajó del caballo recién no, papá, ahí nomás ahí nomás ahí nomás ahí nomás ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? acá es unrelatedcido la chica no la chica ahí ya sacaron Un saludo aquí para la familia. Una caleña, una caleña. ¡Vale, Yerena! Gracias. ¿Te sale muy bien esa? Estamos acá con el nuevo presidente de la República, Peruvia. Acá está el diputado. No, que hay al turón, hay al turón el chancho. Me echa, me echa. Esa es la corbata, es la corbata, chiquita. Fíjate la camisa. Fíjate que me lo cambiaste. ¿Cómo lo cambiaste? ¿Haste salido la tiga? ¿Ahora no quieres salir? ¿Ahora es bien vivo ahora? 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 Chiquillo, la cocina se cerró. Ahora, la venta de la venta. ¿Pero que te cocine tu señora? Yo creo que te lo conocen de 8 a 9, son las 9 a 20. Las cocineras me reclaman porque quieren ir a ver a su marido, atenderlo. Entonces, chiquillo, no pida más comida. Pida un copete porque vamos a reventar la vida. ¡Bien vivo ahora! Así que, desde ahora... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven allá! ¡Qué putas! ¡Qué putas! ¡Qué putas del lucho culiao! ¡No es del lucho, weón! ¿Para qué venís solo, weón? ¡Para qué venís solo, weón! ¡Siete palos invertidos en la weón, weón! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya la tiraste bien! ¡No viste igual todo que te dejaste mal! ¡Cállate, weón! ¡Cállate! ¡Ya, chiquillo! ¡Ya viene ahí, orquesta! ¡Vale, vale! ¿Te vinimos a ver? ¡Sí! ¡Vale, vale, chiquillo! Por si acaso, para que la cocineras... ¡Vale, yo tengo tu prima! ¡Que te cocine tu prima! ¡No! ¡Ya, chiquillo! ¡Ahí está mi hermana acercándose igual! Para que... Igual de este, lo que pasa es que hay un procedimiento en la club. Nosotros lo llevamos de principio al final. Los que subimos al cerro, si llegan dos, subimos con dos. Si llegan cien, subimos con cien. Entonces, es un procedimiento y ahora yo quiero para que las personas que se están acercando disfruten el copete, hay de todo, pero ya... La cocina se cerra porque igual me voy a la cocina. ¡Ah, ya lo he visto! Y... Y si quieren... Y si quieren seguir comiendo, el lagarto va a ser bistecos, arroz y huevos. ¡Ya, chiquillo! Bendiciones, están todos recibidos en la parcela de mi tío Kuzuno, de mi papá, y son acá los dueños acá. Bendiciones para todos. ¡Pásenla bien! ¡Bomba! ¡Oye, qué habla bonito este huevo! ¡Oye, qué habla bonito este huevo! ¿Qué habla bonito este huevo? ¡Oye, qué habla bonito este huevo! ¡Serías lo español! ¡Suscríbete al canal! Y luego, Minh Leanda te vimpase el pie. ¡Er, eso es lo señal03. Y luego, ¡ippedo este huevo! Lesimiento por ver las personas que frigasta el efteros. ¡Suscríbete a una panaza? Losfos lados que todos te van conelo... Contebanos entre todosец... fenómeno... Luzo, 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 aló, aló, a ver, ¿se escucha bien? ¡Sí! Chiquillo, a ver, primero que nada, mil disculpas, ya viene allá, se está preparando Mauricio Villavicencio, chiquillo, para ustedes, Alvarito Lobera, bien, 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 hermano, espera un poquito, chiquillo, ahí, está sonando toda la orquesta, ¿bien? Ya, chiquillo, voy a presentar la fiesta de la familia Lleras Luque, el primer artista es Mauricio Villavicencio, y guía orquesta, una bulla y una bulla, y arriba de la pañita, ¡hasta! Ahora, sí, unos, milla orquesta, ahora sí, 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 dos. ¡Gracias! 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 Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras ¡Gracias! 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 Eres pecadora Y mi mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora ¡Vamos, vamos arriba! ¡Arigado! 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 Nunca ha marcado nacerse el hombro de alborada Y yo sigo pensando en tenerte conmigo otra vez Solo, aquí en mi cama Tu recuerdo me llena y me mata Destroza mi alma Solo, abrazada a mi almohada Ahora siento que yo sin tu amor No soy nada Arriba, bruto ¿Y dónde está la pareja más alegre? Palmas, palmas arriba Baila, baila, baila Es otra noche que paso el pelo esperando a mi amada Es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir Nunca ha marcado nacerse el hombro de alborada Y yo sigo pensando en tenerte conmigo otra vez Solo, aquí en mi cama Tu recuerdo me llena y me mata Destroza mi alma Solo, abrazada a mi almohada Ahora siento que yo sin tu amor No soy nada Solo, abrazada a mi cama Solo, abrazada a mi cama Tu recuerdo me lleva atrás Destroza mi alma Solo, abrazada a mi almohada Ahora siento que yo sin tu amor No soy nada Arriba 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 Sobecito Arriba, arriba 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 Y las palmas, arriba de las palmas, arriba de las palmas ¿Cómo están chiquillos? Buenas noches Estamos realizando el sonido ya para poder escuchar, tranquilos Abrazos para todas las solteras de esta noche Levanten la mano Y los solteros, ¿dónde están? ¿Dónde están los hinchas del otro de mayo? ¡Arriba! Muchas gracias a la familia Yeren Aluto por la excelente invitación Vamos a cantar, dice más o menos así Día que olvide Un vuelvo a servir otra vez Un vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti ¡Arriba! 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 Arriba las palmas, arriba Vamos a saludar a todos los amigos Y a pasar esta linda noche Lloro por quererte Vamos a bailar mi gente Lloro por quererte Por amarte y por desearte Y cantamos, dice Hay cariño, hay cariño Y nunca, pero qué Pero nunca me abandoné Ahí atrás nos escuchamos Y nunca, pero nunca Me abandoné Arriba las palmas ¿Dónde están los indomables? Lloro por quererte Por amarte y por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño, hay cariño Arriba las mujeres ¿Cómo estamos? Sabrosas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Por amarte y por quererte Por amarte y por desearte Y cantamos, ay cariño Y cantamos, y cantamos E guide A rescate que se escucha esta rica y nunca se escucha y las palmas arriba las palmas arriba agradecer a nuestros grandes amigos a esta linda familia muchas gracias por la invitación un abullo, un abullo, un abullo y por supuesto a las personas que hicieron posible que nosotros estuvimos aquí en este gran escenario a Cristina Orellana y Ronald muchas gracias palmas, palmas arriba palmas ay cariño ay mi vida y nunca pero nunca me abandones cariño eso es y nunca pero nunca me abandones cariño y las palmas arriba y la cintura y las cadenas arriba 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 buena bebe mil aplausos para todos ustedes abandones hay y la cintura y la cintura y la cintura y la cintura la cintura Oye, bueno, primero que todo, muchas gracias a toda la gente que está compartiendo esta linda noche, a los indomables y a las caprichosas que están acompañando esta noche, muchas gracias por esta linda piocha, ¿la viste Cristina bro? Maravillosa, mira, ¿la viste? Esa es, chiquillos que vienen a compartir acá con la familia y por supuesto a los grandes amigos de antaño, ahí vemos a Danielita, al Pablo, bueno, a toda esa mancha que siempre está entregando la felicidad, en este caso, en esta gran Cruz de Mayo. A los amigos que en realidad hemos compartido en diferentes ocasiones, hace poco estuvimos en el kilómetro 8, con la abuelita Julia también, hay la familia Romero, hay varios amigos que están compartiendo y por supuesto que los vamos a desaludar durante este gran espectáculo. A los que se han casado también con nosotros, ah, y todavía duran bien. Vamos con esta canción, espero que les guste, dice más o menos, así, de Sanica, Chile, billorquesa. Simplemente esperé ese momento, yo sabía que este día que será. A pesar que hubo un saludo, 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 un saludo. ¡Suscríbete! 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 Simplemente esperé ese momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podría esperar Y ya ves a un ejército ante mí Pidiéndome que me escuches Rogándome que comprendas Si una vez hablas de más de mi lado Ya ves la voz de más de mi lado A más de más de la cuenta Yo soy que no te quiere más Como ya me ha hecho el olvido De pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Yo soy que no te quiere más Como ya me ha hecho el olvido De pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Yo soy que no te quiere más Como ya me ha hecho el olvido De pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Yo soy que no te quiero más Como ya me ha hecho el olvido De pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Yo soy que no te quiero más Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba, arriba, arriba Como está Pepe y Elena Salud para Pepe Para toda la familia Abrazo con cariño A toda la familia que está allá atrás Saludos Ahí estamos viendo el sonido Como es que me dio amigo Luis Baltazar Sonido de Baltazar Dice más o menos así Desde Aníbal Chile Dice más o menos así limitations Dice más o menos así Dice más o menos так Dice más o menos así C因為 Márchate sin palabras, por favor, termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, no quiero oírte, porque se adjudica mi dolor Mi mañana sé que tu dueño no sé, en mi soledad en mi cuarto queda de Márchate con interrogante, aunque la respuesta no haya ahí Solo me queda llorar, con el signado a perderte Solo me queda llorar, dormido y vacío sin ti Odiando, llamando, yo te diré Te recuerdo, ese amor, te recordaré Termina de irte, anda, vente y déjame Odiando, llamando, te recordaré Te recordaré Márchate sin palabras, por favor, termina de irte sin decir adiós Márchate sin palabras, por favor, termina de irte sin decir adiós Decir adiós, no quiero mirarte, no quiero irte, porque se utiliza mi dolor Para ganarse que tu dueño nací, en mi soledad, en mi cuarto quedaré Con interrogante que fallé, aunque la respuesta no hallaré Solo me queda resignado Solo me queda llorar, dormido y vacío, sin ti Odiándote, amando, lo viviré, entre emoción y amor, te recordaré Termina de irte, anda, vente y déjame Odiándote, amando, te recordaré Te recordaré Y la cintura y la cadera, la cintura y la cadera Bueno, bueno, baila Arriba, arriba Y seguimos con las pambas, arriba las pambas Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la cerveza? La cerveza se libera en esta Cruz de Mayo Ahí está la tía bailando, disfrutando de esta linda noche Mira Solo para la familia de Julio, con cariño A seguir bailando y disfrutando de esta linda noche Vamos a bailar Dice canciones Dice más o menos Así Junja No te preocupes mujer, si me acordé de la ayer Pero un recuerdo fugaz, que se cruzó por mi mente Vas a volverte a encontrar, a todos esos recuerdos Pero tranquilo que ves, solo que te ha sorprendido Al saber cómo te fue, me llego de tristeza La porqué que hay tanto a ver La vida no lo voltea, que eres un hombre Que fue el amor de tu vida, pero que te abandonó Que te fue el alma dolida, a regresar de ayer Ayer cuando te creía, y si quizás fuera a ser Para que vuelva tu vida ¡Ayuda, no dice! Uno De ti no me olvidé Me olvidé ese amor Amor que un día te entregué Uno Todo eso no puede ser Yo te quiero como amiga Ese amor te olvidé Te olvidé ¡Cumbia! ¡Divina! ¡Abrazo! 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 de encontrar, contando esos recuerdos, pero tranquilo quedé, solo ya quedé a sonreír, a saber cómo te fue, me llené de tristeza, la muerte que da, la vida por donde te da, eres un hombre, no, 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 allá cuando te quería, que te quizás fuera a ser, para que vuelvas unirá, uno, de ti no me olvidé, me olvidé de ese amor, amor conmigo, uno, lo roso no puede ser, hoy te quiero como amiga, de ese amor, te olvidé. Y me olvidé, me olvidé de ese amor y las cadenas. Seguimos con las palmas ¿Dónde están los intomables esta noche? ¿Son dichosas? ¿Pila mujeres solteras dónde están? ¿Pila mujeres solteras dónde están? Con las manos arriba Arriba la cerveza con la Cruz de Mayo Familia Yerena Luque Recuerdos Recuerdos para todos En especial Estas lindas canciones Para nuestro querido amigo Ronan Dice más o menos Así Cumbia Arriba Arriba Para que sepan todos que tú me perteneces Con sangre de mis venas, de magia de la frente Para que sepan todos que tú me perteneces Con sangre de mis venas, de magia de la frente Para que te respete aún por la mirada Y sepa que tú eres mi propiedad privada Que no se mueva nadie A mirarte con ansia Y que conserven todos Y que conserven todos que tú me perteneces Y que conserven todos que tú me perteneces Porque mi pobre alma se refuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu asiento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Al quererte solo mía Al quererte solo mía Mi propiedad privada Atención Igual Atención Para que sepan todos el que tú no te voy a a hablar Que la señal de la caja El poema Lleva Palmbra Zandroso Dice Estta pan, saluda, la palma, saluda la paventa Ey, ey, ey Lleva Abado Para que sepan todos que tú me perteneces Con chate mis venas de marcar en la frente Para que te respete aún con la mirada Y sepa que tú eres mi propieta privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todos desde la distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Quieres que solo mía, mi propieta privada Quieres que solo mía, mi propieta privada Baila, baila, baila Sabroso Una vuelta y una vuelta Dice Jesús Pereja Y la sincrona y la cadena Quiero ponerme a beber Un cigarro a jugar A la mujer que mató Mis sentimientos sin aburrir Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro que pronto la vas a pagar Pues tu triste Pues mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Que me crees Una diosa Lo hermosa que algún día se imaginará Y la pared más arriba Y la pared más alegre De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Para ver la valla Quiero ponerme a beber Salud Y se iría a jugar A la mujer que mató Mis sentimientos sin abusar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón No te has hecho con mi amor Te juro que pronto la vas a pagar No es mi triste No es mi Llanto ¿Quién te crees? No es mi llanto Flora hermosa que algún día se marchitará No es mi triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Que te crees Una diosa Flora hermosa que algún día Se marchitará Flora hermosa que algún día se marchitará No es mi triste No es mi triste No es mi llanto No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Que me hace llorar No es mi triste Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará Flora hermosa que algún día se marchitará ¡Wow! ¡Igual! ¡Igual! Llamo a todos los amigos, ¿cómo están? ¡Marielita! ¡Algo de Indemán ahí! ¡Pandá por Miriam! ¡Ayidida, su señora! ¡A todos los amigos que están compitiendo esta noche! ¡Un gusto verlos! Yo igual... Llamo a Ronald y Cristina ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Lo han sido agradecidos! ¿Estáis curados? ¡Estáis curados! ¡Dale una más Raúl! ¡Lucho! ¡Dale una más Raúl! ¡Len una barra fuerte! Una tramposa como tú Que por diariamente tanto Que parecía hacerme fiel Mientras me estaba engañando Una tramposa como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escuché a mi relato Ella besó, me apreció Hasta mi alma estremeció No me acordé, jamás seguí Ella sacaba tus bebés Así que mucho no sentía tanto fuego Hasta creí que me quedaba todo el cuerpo Y mi amor me quedó Muchas cosas me enseñó Me la entregue Viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Con los dedos así Con la misma amor Te dejaste pa' qué feliz Ahora quedo en esta marca Ay, mírame, me la debes a mí Sobre los imágenes Y poco contento lloras Pero de empezarle Déjame ver a buscar Y mi amor me quedó Muchas cosas me enseñó Me la entregue Viví lo que por ti no conocí Viví lo que por ti no conocí Hacía mucho Lo sentía tanto fuego Hasta creí que me quedaba Todo el cuerpo Y mi amor me quedó Muchas cosas me enseñó Me la entregue Viví lo que por ti no conocí Yo no hay más nada de qué hablar Esta única de sexo al final Y por vergüenza Creo que eso lo tiras Con la misma pobreza No me fallé No me fallé No me fallé Ahora vas a saber No me fallé 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 Ahí, 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 ahí. ¡Tremendo regalo! ¡Eso es! ¡Vive la vida! ¡Viva la vida! ¡Vive la vida! ¡Viva 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 la vida! que esta ahí terminando agüenta calzón mira, ah con el ah, a ver las pongo ah, ah ya, vamos salón para Alejandra más conocido como en la barba que estamos aprendiendo esta noche tantos años que no te vi amigo, querido ah, bueno la última vez que te vi fue a ver la UCI bueno, ahora están bien y eso me parece maravilloso te amo, te amo como agua, ahi estuvo ahora son para todos vamos a bailar, damos dice mas o menos vamos a una de las canciones que en realidad a muchas lunitas dice ya no quiero sufrir ya no quiero llorar ya no quiero sufrir ya no quiero llorar porque mi corazón me quiere matar ya no quiero sufrir ya no quiero llorar ya no quiero sufrir ya no quiero llorar porque mi corazón me quiere matar ¡A ver! Por otro que no te sea mejor, quisiera cambiar mi corazón, porque el mío se está acabando, quisiera cambiar mi corazón y acabar todo este sufrimiento, porque el mío se ha sorprendido, me ha asesorado contigo y no es correspondido. Porque el mío se está perdido, me ha asesorado contigo y no es correspondido. Ya no quiero sentir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Ya no quiero sentir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. ¡A ver, además! ¡Viva, además! Quisiera cambiar mi corazón Por otra que no te sea mando Quisiera cambiar mi corazón Porque Dios está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque Dios es un lado perdido Es la audición a lo perdido Y no es correspondido Porque Dios es un lado perdido Es la audición a lo perdido Y no es correspondido Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Y ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar Y ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir Arriba, 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 haga más Y el mito de las solteras El mito de las solteras Es en mis ojos el que respiro, eres sufrir, vida, auto y motivo Allá tan lejana, monta dentro mío, solo con mirarte me has hecho aplaudido Un poco más fíjate, un 90% de todo me pronuncio Cuero por tus brazos, emocionarse, mi mundo sereno Te has dañado de mi sentimiento Algo más hecho para que te quiebra Me encanta vivir como planta la tierra Y si no me brindan, me has hecho adorarte A tu primera vista, me enamoraste Te he regalado mi vida y te estoy sincero Y ahora me sé que soy todo lo que quiero Y no me canso decir que te amo Te grito al mundo, te amo, te amo Yo soy mis ojos el que respiro, eres sufrir, vida, auto y motivo Allá tan lejana, monta dentro mío, solo con mirarte me has hecho aplaudido Un poco más fíjate, un 40% de todo me pronuncio Para por tus brazos, emocionarse, mi mundo sereno Te has dañado de mi sentimiento Algo más hecho para que te quiebra Me encanta vivir como planta la tierra Y si no me brindan, me has hecho adorarte A tu primera vista, me enamoraste Te he regalado mi vida y te estoy sincero Y ahora me sé que soy todo lo que quiero Y no me canso decir que te amo Te grito al mundo, te amo, te amo Te amo ¡Papá, po, 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 pi, po, 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 lo, po, 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 Pero mi vida es tan sincero, mi alma que solo en el cielo no lo pillero Y no hay nada que decir que te amo, pero en el mundo te amo Te amo Así Y seguimos, vamos, arriba las palmas, arriba, arriba, arriba Canciones Pero hay una cantante Grandes amigos, ahí está Lorenzo entregando su baile Un aplauso para el bailarín Fumio para ti Dice más o menos así, mi orquesta Así Quo qué dice Quo quema Quo quema Tengo que Con otro amor así, sonriendo tanto y me quedé indiferente Si al lado de ella vives tan contenta Pago pa' jamás luchar para ti Te amo más que a mi vida ¡Incomencia! Y te sé, te quiero con el pajar Por este amor, viviendo en saberle Quiero amar y estar indiferente Indiferente Mi poesía Mi sonrisa, donde es con tu amor Mi cuerpo tiene aquel vestuario Que no recuerda como estoy sufriendo Y que de ceros no estoy poniendo ¡Incomencia! 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 Oh, hey, ah, pues no hago falta más Luchar, ¿para qué? Creemos más que a mi vida Y no me guía Morir de ser, teniendo tanta agua Morir de ser, teniendo tanta agua Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Y porque es mi alma En mi sonrisa voy de poco echando Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y porque es el sueño yo me estoy muriendo Arriba La forma más Eso es Vivo, me está la parada Pasaré de corda, punta, punta, punta Arriba, 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 arriba Una vueltita, una vueltita Así Vivo, pesa Eso es ¡Vivo, pesa ¡Vivo! Esta canción es el recuerdo con cariño para todos 1985 ¡Vamos a hablar! 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 ¡Vamos! 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 Saludar a nuestros padrinos, a Ronald y Cristina, muchas gracias. Saludar a nuestros padres, mi compadre ahí, luchándola siempre, solo para toda la descendencia de esta linda familia, para Jaime, para los amigos que están ahí, para Cristina, para todo ese grupo que está compartiendo esta linda noche, grandes amigos de Anos, la gente del IRPAR, abrazo para ellos, gente de Camarones también que está presente, ahí atento, la gente de Putre, saludos compadre, el mejor en el manufrio, ahí está nuestro amigo, Juanito, tu amigo Juanito, ¿cómo estás? ¿Ahora te veo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Solando el día, vamos a entregar algunas pasiones, un cariño, espero que le guste. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Libre para Dios, donde ni siquiera nunca me esto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy una cuerda donde secas Mis sueños mojados al calor de pecado Por eso para Dios Porque la pena tiene por morada Tu corazón, tu corazón Después de las lágrimas lloradas Quedarme sufrir Y eso me ha permitido nada Si me voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives a mí Si pienso en que me vas a ver llorando Para mi corazón, tu corazón es ganado Y la que empezar, para que serás Y la que empezar, solamente serás una plica de chugas Y las manos arriba Y arriba la cerveza Por eso para Dios Hace tanto tiempo que te fuiste Y mi corazón te decidió Y la que empezar, quedeuppa en que me vas a ver llorando ⁉ Y la que empezar, cuento en que me vas a ver llorando ¡Que él? clips!! movies Son palabras Si piensas me sentí Volte a morir Hace tiempo que tú Que me sorviste Si piensas que me vas Tiene llorando Para mi corazón Soles un desgarrado Y la temezas Pasará Y al despertar Solamente serás Una viña de lluvia Se llaman por las palas Se llaman por las palas Con corta por las palas De cuando me ponen En la del hogar No tengo qué No cuento mi trajo de ti No se presentó En cuanto a la pasión que sucede Voy a engujeré Una conquista volvió No hay como decir Lo que tengo por ti Que te amo Voy a engujeré Yo solo quiero darte un beso nomás Me senté lo que siento Como mi cantos de mis trazos y van No voy a engujeré Y la manitos arriba, la manitos arriba Para las vecinas Palmas, palmas, palmas Voy a engujeré Yo me enamorado de ti Y puedo ver también Yo me quedo en tu piel Y soy grada Voy a engujeré Voy a engujeré Yo me enamorado de ti Yo te amo Voy a engujeré Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Como mi cantos de mis trazos y van Decirte lo que siento Como mi cantos de mis trazos y van Uno más Uno más Uno más Vamos arriba Arriba la jornita ¡Eh! 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 Y donde está la pared Vamos arriba Arriba ¡Eh! 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 Una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita, ¡alévanta! ¡Mira, si no es la cadena! ¡Epa! ¡Y levantamos las manos arriba, mi grande! ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo! ¡Que levanten las manos como yo! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡Y las mujeres con las manos arriba, 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 arriba! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que levanten las manos! ¡Que la caca de vino va a empezar a vacar! ¡Que levanten las manos! ¡Que la caca de vino va a empezar a vacar! ¡Que levanten las manos! te esperas tomar y la canta de vino va a empezar, la canta de vino va a empezar a bajar. Y donde están las parejas más alegres, palmas. Y las parejas más alegres, una vueltita, una vueltita, una vueltita. ¡Qué calor, qué calor! ¿Cómo dice? Que levanten las manos como yo. El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. ¡Saborosa! que levanten las manos como yo. El que quiera un vino en cartón, el que quiera un pico, el que quiera un palco. El que quiera un pico y la canta de vino va a empezar, la canta de la tiene calor y cuando quiera�ar. Que la caja de vino va a empezar a bajar Que la caja de vino va a empezar a bajar Gracias por el aperitivo Afuera Chiquillos, por favor Queremos entregar un mensaje, por favor Hay una camioneta blanca Que está estacionada, perdón Afuera del local, allá en la carretera Patente LVSL58 Está con las luces prendidas Está con las luces prendidas Una camioneta blanca que está afuera LVSL58 Por favor Se va a quedar toda la noche durmiendo ahí Aprovecha Está bueno Y se va a quedar toda la noche durmiendo ahí Vamos a agregar algunas canciones, por supuesto También entregar Estas melodías de grandes amigos Amigos que se han Reflectado y se han manifestado de diferentes maneras Hoy en día están en el cielo Amigos de corazón También amigos musicales Espero que les guste Dice más o menos Vamos Corazón 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 Por las tribesen canciones Que les falta de escuchar Hoy quiero que me componen, todos me hacen sin pensar Ya no quiero más razones, sobre ella me hacen más Porque quisiste por un tiempo, porque quisiste en su momento Ya no quiero dar sentimiento Pero tu día lo verás aquí Y me dirás, esperamos Te perdoné mi corazón, vive tranquilo, sin preocupación Lo vamos a hacer y me mancharé Ese gusto me lo daré Y te paso bajo tu placer Revocarás cuando te amé Pero esa pena ya pasó, ahora sé el sonido amor Contigo ya no quiero volver Arriba, arriba, arriba No importa lo que digas, tu salida por detrás Siempre con las puchetas, el dolor no me quita No importa lo que digas, tu salida por detrás Y me hiciste por un tiempo, porque quisiste en su momento Ya no quiero dar sentimiento Y algún día volverás Y me dirás, esperamos Que perdoné mi corazón, vive tranquilo, sin preocupación Lo vamos a hacer y me mancharé Ese gusto me lo daré Y lo asoma con tu placer Ese gusto me lo daré Ese gusto me lo daré Diciendo que ya no hay amor Diciendo que ya no hay amor Si fuera salgo sería mejor Y la tanta que ya ves Y nunca más Volvernos a ver Pero algún día volverás Y me dirás Y me dirás Te perdoné mi corazón, vive tranquilo, sin preocupación Lo vamos a hacer y me mancharé Y ese gusto me lo daré Y ese gusto me lo daré Y lo asoma con tu placer Nunca más puedo que ver Pero ese primero ya pasó A un ascenso sin amor No quiero que no corré ¡Arriba! ¡Ey! 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 y es como es tu y la riqueza arriba y seguimos con las palmas arriba palmas palmas arriba arriba, arriba, arriba con esta pareja más alegre saludar a todos los candidatos en este momento palmas, palmas palmas arriba palmas, palmas, palmas arriba tantos amigos de Arcadio que hemos conocido de chiquititos cuando estábamos en la pubertad para nuestro amigo Cristian Rodríguez se me decía, lo dice más o menos hazlo anda baila el gol y dice y dice y donde está la pareja más alegre con las palmas hey, 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 hey Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor, que mantienes contigo, esta noche los dos, baila, baila conmigo, dame tu corazón, porque siempre conmigo. Como muero de amor. Por tu mirada que tu cuerpo se movía con el dijo, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. Para vivir, por eso Baila, baila conmigo Baila, baila en amor No quiero que estés contigo Esta noche en tu sol Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque seré contigo Yo me muero de amor Palmas arriba ¡Hey! 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 ¡Familia Yerena Duque! ¡Hey! 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 Por eso Baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés contigo Esta noche en tu sol Baila, baila contigo Dame tu corazón Porque seré contigo Yo me muero de amor Arriba 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 las palmas Vamos arriba Vamos Vamos arriba Una más Una más Una más Sí ¿Cómo está Belon Yerena? Extasiado Alegre Con su aguita 2.0 Arriba, arriba, arriba Vamos Vamos arriba Vamos Recuerdos Dice Más o menos así Cumbia Dice Arriba Chile Y yo pensando En esta soledad Arrepentido Me encuentro Llorando por ti Pensando en tus cariños En los pelos Que contigo fui Siempre te amaré, no hay otro como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, se lo pido por favor Arriba las palmas, arriba En esta soledad ha repetido, me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño, en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otro como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, se lo pido por favor Te amaré, te amaré, te lo juro te amaré Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Te amaré, te amaré, te lo juro te amaré Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Y levantamos las manos, arriba las palmas, arriba El grido de las solteras ¡Salud! ¡Eso! ¡Oye, rutina! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Arriba! Te amaré, te amaré, te lo juro tu cariño Y lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otro como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, se lo pido por favor ¡A mover! Te amaré, te amaré, te lo juro te amaré Te amaré, te amaré, te lo juro te amaré Te amaré, te amaré, te lo juro te amaré Y levantamos la mano, se arrega la panita, se arrega la panita, se arrega la panita Saltando, saltando, saltando 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar esa cumbia, saltando, saltando, saltando Tienes que bailar ese ritmo Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo gritando, de aquí para allá Vamos, levantando las manos Todo el mundo gritando, de aquí para allá Todo el mundo gritando, de aquí para allá De aquí para allá Saltando, 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 saltando 1, 2, 1, 2, 3 Arriba Saltando, 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 saltando Tienes que bailar ese ritmo Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar ese ritmo Levantando las manos, como dice De aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo gritando, de aquí para allá Con producciones Amorís, de aquí para allá De aquí para allá Con producciones Amorís, de aquí para allá Como dice Oh, 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 oh Como dice que la tienes que bailar Oh, 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 oh De aquí para allá, de aquí para allá Oh 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 oh!!! Oh 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 oh... Uh oh 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 oh... Uh oh 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 oh... ¡Para lo pinto, a pano! ¡Sonriba lo maldito! Con Mariela, salud, un arreglado, y donde está la pareja, salud, con más sabor, y donde está la pareja, salud, con más sabor, y donde está la pareja, salud, con más sabor, y donde está la pareja, salud, con más sabor, y donde está la pareja, salud, con más sabor, No sabes como soy y me gusta ser así Me gusta la mujer y la cervecita No quieres entrar mal, no te vas a enojar A mí no me nada más una cervecita No seas sedosa Si yo te quiero a ti Manta su chosa Si tú eres para mí Eres la más bonita Eres la preferida De la que conocí Con mi nombre de casarita Para llenarte mi vida Con mi nombre de casarita Pero te suenen Pero te suenen Pero te suenen Pero te suenen Solo para los simbomales Y donde están las caprichotas Adelante Y el grito de los simbomales Me gusta la mujer y la cervecita No quieres entrar mal, no te vas a enojar A mí no nada más una cervecita No te has sedosa Si yo te quiero a ti Si yo te quiero a ti A mí no hay que pasar Para llenarme mi vida, si querida, ¿por qué? Que me llena una vez. ¡Siganos, TB! ¡Vamos! Seguirnos los verdaderos recuerdos de Mauricio. ¡Síganos, síganos! Saludos para los amigos que vienen a acompañar esta noche Los indomables y a las caprichosas Abrazos chiquillos Yo también, ¿cómo está? ¿Cómo está la vozita? Abrazo para mi querido amigo Alejandro Hoy para Ronald, para Cristina Bueno, vamos a entregar ahora Algunas canciones Para amigos que conocimos en aquellos años Amigos que cuando nos conocimos éramos solteros algunos Hoy en día lo vemos con su pareja, con su amor Eternamente Cuando Pena Llerena me acompañaba al Cruz 51 ¡Ah, tira, tira! ¡Ah, tira! Y pagaba yo Yo quiero dar un abrazo Toda la gente ha hablado, David Orqueta Por favor, mira Estos chiquillos Lo empezaron con nosotros Se bajaron antes un año Pero siempre estaba en la Cruz de Mayo De la familia de Israel Luque Mauri, eres espectacular Tus músicos son espectacular Y sigamos bailando Medio de dos, media hora más No estoy ni ahí con qué problema te va a tener yo Salud para Producciones Amoris Con Carriño Producciones Amoris Solito Baltazar Eso directamente De nuestros grandes amigos que están compartiendo Por supuesto entregando esta gran transmisión Salud a toda la producción A los amigos que están trabajando ahí Abrazos para cada uno de ustedes chiquillos Producciones Amoris Esta noche en la Cruz de Mayo De la familia Yerena Luque Vamos con estos recuerdos Cuando Jaime nos trasladaba Ya se viene, se viene, se viene Vamos Año 2002 Suelta el efecto no más lucido Por favor Dice más o menos Así Dice más o menos 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 Morena, sin que te estoy haciendo daño Estás matándome de pena Ay, morena, la que se te ha dejado Es la hora que te he dejado No queremos más mi corazón Ay, 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 ay Mundo el pódico, todos somos juntos en un sol Mundo el pódico, todos somos juntos en un sol Mundo el pódico, todos Ay, morena, cuando tan rico yo cruzaba Para cargarme en tu cariño Ay, morena, y donde yo me tengo nacido Es la hora que te he dejado No queremos más mi corazón Mundo el pódico, todos somos juntos en un sol Mundo el pódico, todos somos juntos en un sol Mundo el pódico, todos somos juntos en un sol Mundo el pódico, todos somos juntos en un sol Ay, morena, cuando tan rico yo cruzaba Mundo el pódico, todos somos juntos en un sol Mundo el pódico, todos somos juntos en un sol Busca tu cariño, yo solo te rompo el corazón Tu oreja, un botón, un botón Y nada, no van a saber defender Dice Dice que de todos los hombres Soy el que más se ha querido Pero también que de todos Soy el que más se ha sufrido Y también es que he sabido Como se escribe con llanto Cuando te dice que el alma O te ha feliciado A vos se escribe con qué? Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y a Dios por adiós se pagará Eso también lo para ti Cuando me quedé llorando Cuando me quedé sin ti Ay, mayores Recuerdos Para Roma Arriba Eso es eso Busca sin llorar Sin llorar Sin llorar Gracias amigos Búscala, búscala, búscala Vacío He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé por buena razón De que a mi corazón Te negara sus besos Por lo que quiera tu amor Yo me acuerdo De su cuerpo Esa forma de amar Tan difícil de olvidar Ay Dios mío, estoy muriendo Y yo la sigo amando Buscará Me sigo adorando No llamo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus tiernas caricias Buscará No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Yo lloro su ausencia Extraño su presencia Y si alguien la ha visto Dile a leer y yo Yo la sigo queriendo Yo la sigo queriendo Y levantarán las malitas arriba Y las ojeras Veinte años, veinte años cantando también las canciones Y las manitos, arriba las manitos, atento, atento Tanto sacan al mano, un poco frío, un poco frío Un de nuestro amor, que más recuerdas Si una canción, la noche aquella Que te ruido, algo en bodega Que se estrenó, en mi tristeza Porque aquella noche me sentía, que jamás ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche, cuando nos quisieras, vamos a repetirían así Pero a veces, cuando llora, cuando llora, cuando llora, siempre, siempre, de mi lado Y aunque a veces me llore, no por su amor Pero hasta me llore Y la vez me llora, cuando llora, cuando llora, cuando llora, cuando llora Que sea rija Y orqueza Y aleluya Oh no Oh no Oh no Oh no Porque ella no se pensaba que en mi propia no sería tan bonito para mí Pero fue bonita aquella noche cuando no funciona, vamos a repetir bien así Era la esperanza cuando llora nunca se para siempre he reinado Y aunque se para siempre he llorado por su amor, vamos a repetir Arriba las manitos ¿Cuántos fandangos? ¿Cuántos tropicalísimos? ¿Cuántos África 2000? ¿Cuántos Gran Parque no se dan? Se ven las canas, se ven las arrugas ¿Cuántos Arrechón? Míralos bueno, se quedan callados Esta canción la dedicamos a ustedes No puedo más Veinte años grabados, todavía suenan en las emisoras En ese tiempo Con tu grupo Besos 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 Pros Besos Besos Quiero brindar, pedir perdón, para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver, ay no vuelvo a amar Vivir sin ti, la soledad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alberto Ay no puedo más, vivir sin ti, la soledad ¿Qué pasa? 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 Así es el amor, cuando tú amas, no te amas Así es el amor, cuando te olvidas, no te amas Así es el amor, cuando te olvidas, no te olvidas Y levantamos las manos, sonido con las palmas Seguimos bailando, gozando, y donde están los amigos ¡Vive la vida! ¡Arriba! ¡Vive la vida! 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 ¡Viva la vida! ¡Viva los chiles! ¡Vive Empresas! ¡Bábrados! Muchas gracias Y la cintura y la cadera Ahí está Mabel Bendiciones para los que se vienen Arriba, arriba, arriba Una vueltita, una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita Vamos a ver Calecero yo soy Mi vida se va acabando Tentados en noches Y con más de licor Esperado lo viro en las cantinas Criendo, sufriendo Llorando por su amor Cantinero, te doy el ser Criendo Cantinero, te doy el ser Criendo Suena feliz con paz Traiga de mis brazos Que quiero beber y beber y beber Beberas a morir Beberi, beberi, beberas a morir Para los más amigos Para los caracinos, para mí Con el cariño Y la cintura y la cadera La cintura y la cadera Ronald Regina ¡Viva! 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 Cantinero yo soy Y mi vida se va acabando Tentados en noches Y con más de licor Esperado yo vivo en las cantinas Criendo, sufriendo Cantinero, sufriendo Llorando por su amor Cantinero Llegó ese deseo Cantinero Llegó ese deseo Con el cariño Que hay venidas Tentados en los brazos No hay apenas Que hay venidas Tentados en los brazos Que quiero beber y beber Y beber Y beberas a morir Beber y beber Y beberas a morir Llegó ese deseo ¡Suscríbete! 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 la nueva sangre ya, saliendo, saliendo del camarín, nueva sangre de Fernando Faisal y su músico, Yatania, desconecta, Dio Quinta, y ahí viene a Fernando Faisal, enseñando a la cumbia, el que dice, el que dice, llora por tu amor, suple por tu amor, la causa de mi muerte, ahí viene ya, ahí viene el señor de la cumbia ya, están los músicos subiendo al escenario, se están acoplando, se están acoplando ya, ahí está, ahí está, los músicos, directamente, de Perú, prima, Fernando Faisal y la nueva sangre, ahí están, armando escenario, único, único, ahí está, bien, fiel, está allá, un saludo a la bendición, y ahí viene a mi primo, con mucho cariño, que viene siempre a apoyarme, siempre, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no se revuelva el público, ahí está Fernando subiendo acá, los músicos están armando, están armando el escenario, Fernando Faisal, ahí está el medio de la cumbia, ya viene, ya viene, se va acá, y empieza, y viene Fernando Faisal, y después viene el papá Ruy, papá Ruy, Ruy, el sol, un saludo con atento, y su señora, y su señora, con mucho cariño, ahí está allá, y para, para la familia Ursao, y siempre a Sama, y el Ariate.